La Armada Argentina Además, el funcionario militar indicó que hay aproximadamente 4.000 personas colaborando en las maniobras de búsqueda, así como buques, aeronaves, recursos humanos y tecnológicos de Argentina, Alemania, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Noruega, Perú, Reino Unido y Uruguay. La última comunicación con el submarino fue la mañana del miércoles 15 de noviembre. Con el paso de las horas, la operación para dar con su paradero alcanzó el grado SAR, búsqueda y rescate por sus siglas en inglés, y es comandada por el ministro de Defensa, Oscar Aguad. El navío pertenece al comando de la Fuerza de Submarinos de la Armada Argentina y su última posición conocida es en el área de operaciones de la zona del Golfo San Jorge, en el Atlántico Sur. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.